Desde que estuve niña en La Habana No se me puede olvidar Tanto cádiz ante mi ventana Tás y tan lejana Que aquella mañana pude contemplar Las olas de la caleta Que es plata quieta Rompían contra las rocas De aquel paseo Que al bamboleo de aquellas bocas Allí le llaman el malecón Si hay un isno precioso Ese es el isno de España A mí me pone pitoso Cuando gana lo uso por Rafa Nadal Pero el problema del isno A Es que estás junto de la edad Yo se la viajone por España Yo le doy que siento un poeta Viva España y Manolo Escobar Viva el rey Juan Luis Sabadeo Viva la selección española De fútbol y la de Guadalajara Viva la piel del toro Felipe el segundo Y el Carlos tercero Viva esta nación Porque nación es más patriota que país Y viva Ávila que tiene un chuleto Que no me lo tomo ni yo Ni el paquirri, rim, 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 rim Viva su mujer De Raquel Goyo hasta Tuchina de Aragón Y si tuviéramos a Portugal también Entonces sí, sería un reazo selección Los que en el norte nos den caña Y nos lleguen de españoles Pa' llevarse subvenciones Son los mejores de España El ismo acaba aquí No sé si le gustó la reacción regular Pero la otra era peor No me salió del corazón Pero es que quiero que se cae Que con el corazón Solo canto a la única patria que tengo Y mi patria cae Aún pregunto quién me lo cantaba Que tengo un amo en La Habana Y el otro en Andalucía No te he visto yo a ti tierra mía Más cerca que la mañana Que apareció en mi ventana En La Habana colonia Tocada y la catedral La viña y el mentidero Y verán que no exagero Si al cantar la manera repito La Habana es cadito más negrito Cadí en La Habana con más salero